Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo a que se bota Y yo postigo aquí con esta nota La mira y rebota, 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 rebota Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al despau y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene narga y chetita Nalga y chetita Nalga y chetita Nalga y chetita Nalga y chetita Ella tiene narga y chetita No se quita Mamarre, 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 mamarre Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre, mamação Mamarre, 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 mamarre Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre, mamarre 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 Mamarre